Sobre este mismo tema, la señora Presidente de AMAGIS, de Asociación de Magistrados de Santa Cruz, asegura que el doctor Edil Robles no tiene COVID, no tenía COVID, que ella escuchó en el médico, que estaban juntos, no sé cómo la cosa, pero ella defiende, defiende y asegura que la salud del doctor Edil Robles no estaba deteriorada ni nada por el estilo. Escuchemos la PC, a que él mismo, a través de un chat con Denar, dijo que sí estaba enfermo de COVID. Y a los dos días aparece tosiendo y tosiendo y tosiendo en ese acto. Escuchemos. Yo en honor a la verdad le voy a decir, la anterior semana, yo casualmente fui a un médico, a un centro médico, no se olvide que yo también tuve COVID el año pasado, entonces yo me hice un tratamiento médico y yo fui el anterior martes a dicho centro, a la clínica, y de casualidad lo encuentro ahí al doctor Edil. Ese día el médico en mi delante, en honor a la verdad, le dijo que no tenía COVID, que no estaba. O que si usted lo tuvo, o si él lo tuvo, no sé, pero eso no lo escuché del médico, le dijo, usted puede asistir, le dijo el médico en mi delante, ya, en honor a la verdad. Le dijo, usted puede asistir a la inauguración del año judicial, puede, con su protección puede, usted no está infectado, no puede infectar a nadie. Oye, quizás yo no sé si antes lo tuvo, no sé, no lo puedo decir, porque yo estuve a su lado esa día de la inauguración. Si él había estado con COVID, yo no haya estado a su lado. Usted que estaba cansadito y estaba con problemas de... No tiene ese problema de esa tos, acá lo tenía, porque no se olvide que ha sido mi compañero de acá de sala, y siempre tenía esa tos. Claro, el doctor le dijo que sí tenía una tos, pero no era producto del COVID, sino del estrés. Entonces, ahora yo lo que ya no escuché, lo que yo no escuché al doctor que le dijo, es de que él podía asistir a la inauguración del año judicial, y que no, él no contagiaba a nadie. Pero veamos el chat del día miércoles, cuando Denner le preguntó si podíamos conversar con él, y él le dice que no podía porque estaba en el médico, estaba muy enfermo. Ahí está, nosotros no nos estamos inventando nada. Ahí está, mire usted, él le pregunta, le dice Denner, hola, le dice, y él responde, estoy delicado de salud, dice, ni siquiera dice salud, dice salud, parece que era el salud del otro. No estoy en la oficina con atención médica, explica. Está con COVID, le pregunta Denner, está con COVID, doctor. Sí, le dijo él, sí, esto fue el día miércoles. Pero el acto se llevó el día viernes, entonces lo tenemos cuando él está delicado de salud en el acto. Vamos a ver, escuchémoslo, mírelo, mírelo cómo estaba. Si usted loなvelo, ¿por qué se dyed under control? ¿Puedo? 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video.